Cerca de estas escaleras que conducen hacia el barrio Luz de Salvación, se produjo el desprendimiento de la roca que golpeó a Clara Rivero, ocasionándole un grave trauma cráneo encefálico. Se vino sola porque esa parte estaba húmeda y yo no me dio chance de gritarle ya que se quitara porque yo no la vi y allá arriba no se veía. Y cuando me di cuenta fue porque salió la otra hermanita mía pegando gritos. La mujer permaneció varios días en una UCI, pero falleció a causa de la gravedad de la herida que sufrió. Clara era madre de nueve hijos, varios de ellos menores de edad, y habían llegado a Venezuela hace dos meses en busca de una mejor calidad de vida. Ya vendía tinto, no teníamos trabajo, teníamos dos meses que ya no llegaba apenas aquí a Colombia. Ahora la familia de la víctima clama por ayuda para la sepultura, mientras su cuerpo permanece en Medicina Legal de Bucaramanga, a la espera de ser reclamado y entregado a una funeraria. Esperar a ver si nos dan una ayuda para poder enterrar a mi mamá o ver qué hacemos con ella, para que nos colaboren con las hermanas, pues, porque de verdad nosotros nos vamos a hacer cargo de ella. Hacer lo que podamos y trabajando para echar adelante a las niñas y buscarle un colegio para que estudien. El hecho fue lamentado por quienes conocieron a Rod Sisa y sabían que luchaba por sacar adelante a sus hijos lejos de su tierra de origen. Gracias. 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 Gracias.